Música Música Todo lo que quiero oír, eso lo crea en el pie, o que no me haces la piel, a eso Música 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 No me siento bien al hablar de amor, pero no es mi solución Si quiero tenerte para saber, si quiero tenerte para ser Música Y si todo lo queraszam es algo ha pasado, yo no voy quiero vivir Y hacer eso un viaje bien se lo ve bien, todo lo que quiero verte también Y si todo lo que créer es algo ha pasado, yo no voy quiero vivir Y el sol tal vez se me salge bien, todo yo quiero verte también Y hacer eso un pedazogren Si no, por lo que busco este amor, todo lo que quiero vivir, todo lo que busco este amor, todo lo que busco este amor, todo lo que busco este amor.